Soy como tú, soy como él, soy Jorge Yunda, por ti lo haré. Quieres servir como un corazón sincero, ahí en tu barrio, por las borroquias, por Quito entero. Él es Jorge de la gente, él es un hombre del pueblo, que entiende a su pueblo. Es como tú, es como yo, a Jorge Yunda apoyo yo. Por la seguridad y un mejor futuro, con humildad él va a trabajar, eso lo aseguro. Él es Jorge de la gente, él es un hombre del pueblo, que entiende a su pueblo. Es como tú, es como yo, a Jorge Yunda prefiero yo. Es como tú, es como yo, a Jorge Yunda apoyo yo. Soy como tú, soy yo. Gracias por ver el video.